Vale Ya, en verdad sí Buah, esto es súper importante ¡Oh, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Vamos! Vale idea ¡Vamos! 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 Se ha muerto del susto ¡Escopeta! ¡Vamos! 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 Todavía no... Todavía no... no he entrado... o sea... de todos modos... de todos modos... cuando entre... avisaré en Discord... en plan... gente... a quien le mole el roleplay y tal... que... ¡Chin! Tengo algunas buenas aportes... ¿Cómo? ¿Algo que no me interese de... mantener de aquí? Joder... me interesa todo... ¡Ah! Eh... pues no tengo ni... zorra idea... si hay algún vídeo por ahí... daré por hecho que sí... que alguna habrá... que alguna habrá... Eh... se llama... Dead West... por si quieres... buscarlo... y no salía... ah pues 12... el servidor de todos modos es... es nuevo eh... o sea... hay mucha gente en Twitch... pero en... vídeos de YouTube... no tengo ni idea... porque... hay gente que... que no le... que la idea de... vídeo... no le mola demasiado... es difícil... pero tengo mis fuentes... con... aquí... y... en... 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 Vale Claro, aparecen los básicos Joder, vale Mucho cariño no se me tiene No No What the hell, Frank Just got to line it up Front entrance Vale, prefiero el machete ¿Esto era más? ¿Está bien? ¿Está bien? de la garaje hacia Medieval Village. Toda otra manera ha sido cerrada desde que el militar ha aparecido. Cuidado, pero esos idiotas con la masa de gas han construido algún tipo de ruido en Medieval Village. Si vas, tienes que ir listo para una lucha. Debería stockar mientras puedas. ¡Ah! ¡Ok! Vale, aquí te explican los comerciantes, pero no tienen mucho tal, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, muchos están en el juego base, y otros... muchos están en... en... en otras cosas. ¿Quieres algo? Manual de entrenamiento. ¿Se reduce el número de golpes necesarios para realizar un movimiento? Hombre, pues esto me viene de puta madre. Eh... A ver... Uh... Esto me viene de puta madre. Para hacer el cien por cien, ¿eh? Uh, no me acordaba yo de esto. Esto viene de puta madre, ¿no? No... No vas sin, ¿vale? Claro, porque... Si... Si me dices... exactamente... dónde está todo... lo que necesito recoger... Yo lo hago encantadísimo, ¿sabes? Momento Ubisoft, sí, pero... pero bastante más divertido en muchos... en muchos aspectos, porque esto es... todo esto... está puto lleno de zombis. Y en este... y en Dead Rising, una cosa que tal... es que... eh... la muerte no significa nada. Que hay en un montón de juegos que te... que cuando mueres, pues... te vuelves al punto de control y a tomar por culo. ¡Cuál es lo que nos parece! ¡Gracias! 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 ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te quieres morir? Vale Yo no me escondo, yo hay en más de un Assassin's Creed que hay momentos que me he quedado con el móvil de de Tyruf Literalmente, corte inglés Me tengo que poner un una macro, tío para esta serie que sea música de tienda Yo que sé, que de vez en cuando suene de repente Mercadona, Mercadona Mercadona ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Estoy a ir a la guardia! ¡No me estoy acostumbrada en esta mierda de nuevo! ¡Eso es lo que Frank West hace! ¡Muchas gracias! Esto... Esto me van a oír de puta madre Va a haber un... 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 Un premio, un trofeo, que seguro que es Meter canasta con... Con la... Esta... Te lo fijo Voy a tirar mi cajita a tu medio si quedo aquí demasiado temprano ¡Gracias! ¡Wow! ¡Amor! Perdón, paso, disculpe, paso, disculpame, llamación, gracias. ¡Machete! ¿Faltas pillado? Si, si lo sabes. ¡Gaddamit! ¡That's about a month old! ¡Shit! ¡She's way ahead of me! ¡I'll try to find some more! ¡In the meantime, keep an eye up for those terminals! ¡Park out! ¡Oh, yeah! ¡This is more like it! Creo que lo tengo claro. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¡Eh! Cada uno afronta el apocalipsis zombie como puede. Hola. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. No hay nada! Seguimos con los que no se han quedado. Bueno, no están. 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 ¡De acuerdo! ¡Sí! Esto es una cocina, aquí tiene que haber cuchillos o algo o sartén, me vale. Cuchillo, cocina, cuchillo, carnicero. Cuchillo, cocina, cuchillo, carnicero. Cuchillo, cocina, cuchillo, carnicero. Cuchillo, cocina, cuchillo, carnicero. Cuchillo, cuchillo, carnicero. Cuchillo, cocina, cuchillo, carnicero. Cuchillo, cocina, cuchillo. Cuchillo, cocina, cuchillo. Están vivas Espacio, paso, paso, disculpe Espacio, paso, paso, disculpe Espacio, paso, paso, disculpe